hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo una completa de esa tienda que a mí tanto tanto me gusta es una tienda de españa que nos cubre de todos los necesarios para nuestro hobby bueno ya sabéis de qué tienda os estoy hablando es de la tienda de punto de cruciarte puntocom y bueno aparte de cubrir todas las necesidades de nuestro hobby de punto de cruz y mucho más bueno pues para aquellas personas que les guste hacer punto a dos agujas crochet amigurimi se dice así no amigurimi creo que sí y demás hobby también también tienen material para para poder llevar a cabo bueno pues todas esas ilusiones que nos hacen hacer con nuestras manos y bueno lo que os traigo hoy os traigo tres súper 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 novedades que desde que las vi en instagram estaba deseando que la web las trajera para mí son súper chulas súper bonitas son de bueno ya os voy avisando son tres de tres temáticas completamente diferentes no tiene nada que ver la temática la una con la otra y luego un par de accesorios vamos a empezar con con los accesorios mirad el primer accesorio que os voy a enseñar es este que viene en esta bolsita yo creo que muchos de vosotras ya ya sabéis de qué accesorio se trata mirad es un es un bastidor de barras en esta ocasión el bastidores 40 por 56 deciros que lo tenéis bueno si oís ruido es que mi vecino está de obra y esto es inevitable bueno sé que lo hay de más medidas de 30 por 40 de bueno sé que hay demás medidas y este es el más grande que nos ofrecen hasta ahora mirad yo lo he sacado de bueno pues de cómo venía precintado de como me lo han enviado y viene así que yo lo voy a abrir aquí con vosotras viene completamente mira viene completamente precinta bueno estas son las las dos barras la superior y la inferior y hay mirad qué curioso como yo tengo las antiguas en las antiguas lo esto es diferente es marrón y no pone nada y aquí mira trae grabado luca s y bueno pues esto se quita todas se quitan y aquí ponemos la tela y aquí que está esa hendidurita la ponéis aquí así y sujeta la tela bueno pues estas son tanto la barra la superior como la inferior da igual cualquiera de las dos estas son las dos barras laterales voy a sacar de aquí todo y así nos enteramos mejor bueno pues estas son las dos barras laterales y estos son bueno pues para atornillarlos aquí vienen todas las instrucciones pero vamos que esto es muy muy intuitivo barra superior barra inferior barra lateral así y lo único que tenemos que hacer bueno pues ponerlo a nuestra medida esto es lo más estrechito veis lo voy a echar para acá para que lo veáis esto es lo más estrechito que lo podemos poner y luego podemos ir jugando con cada uno de estos agujeritos para ponerlo más más ancho o más estrecho bueno de momento mirad yo lo voy a poner aquí así lo voy a montar para que vosotras lo veáis cómo funciona recuerdo este sería la medida de 56 el largo del 56 y el ancho como máximo es 40 vale queda un señor bastidor y ahora lo que tendríamos que hacer a ambos lados pues atornillar como yo estoy haciendo ahora mismo y lo voy a atornillar porque quiero explicaros una cosita lo voy a montar entero porque quiero explicaros una cosita que veréis que para mí es muy muy práctica sobre todo para bueno pues para estos bastidores que ya pesan que ya tienen sus dimensiones y que bueno pues que no podemos colocar tampoco cualquier cualquier pie de bastidor bueno pues ya está ya tengo el bastidor completamente montado a ver si os he hecho un pelín para atrás no sé si venga quizás ahí podéis ver algo más vale entonces y me diréis madre mía que pedazo bastidor porque aquí hay muchísimas superficies ¿dónde lo voy a colocar? ¿en qué pie de bastidor lo voy a colocar? bueno pues ya sabéis que yo tengo el lowery pero ahí no lo voy a colocar porque esto pesa demasiado y para el lowery para mí no es no es cómodo este tan grande pero yo tengo estas patas y diréis ¿y estas patas ahora de dónde salen? bueno pues estas patas salen de... a ver que os voy a enseñar esto otro mirad a ver esperad que voy a quitar de aquí el gráfico porque el gráfico no se puede ver mirad yo tengo colocada aquí la chica full en este bastidor es más pequeño que el que yo acabo de comprar mirad para que veáis la diferencia este es de 30x40 y este bastidor yo lo compré con estas patas resulta ser que estas patas este aparece como un bastidor como un bastidor de... creo que de mesa o de sofá en la web y venden las patas y el bastidor las patas solas no se venden sí que podéis encontrar los bastidores sueltos pero las patas no entonces como yo tenía... yo tenía este con este bastidor y estas patas pues lo que hago es intercambiarlas mirad ya os he dicho que este era donde venían las patas este es el que he comprado nuevo este es el que yo he comprado nuevo y esto es tan sencillo como lo siguiente mirad para que veáis que se pueden intercambiar las patas sin ningún problema bueno, voy a poner las patas y ahora vuelvo bueno, ya tengo montado el bastidor, lo que pasa es que es enorme y no coge en... en... en mi mesa pero mirad, ¿veis? le he puesto las patas y esto lo podéis poner tanto de sobremesa como de sofá yo lo utilizo en el sofá y se da la vuelta perfectamente para poder rematar para las personas que rematen por detrás y bueno, yo para estos bastidores sí que... esto de que se puedan intercambiar estas patas me encantan mirad he ido a por mi table para que veáis lo que os quería decir ¿veis? aquí tenéis la opción de coger el bastidor con las patas las patas no se venden sueltas entonces lo que podéis hacer es que las patas para todos son las mismas entonces lo que podéis hacer es que compráis un conjunto que traiga patas y luego compráis lo que es el bastidor a ver, que lo vamos a buscar un momento un bastidor que sea de la marca Luca S que yo lo estoy buscando, perdonadme a ver cómo es a ver si lo encuentro bueno, cualquiera de Luca S que esté por aquí que os lo pueda... mirad, por ejemplo ¿veis? S es este que ahora lo tienen agotado en la web y este es de 50 por 46 pero los hay de otras medidas vais mirando y los tenéis de otra medida entonces lo que podéis hacer podéis tener varias labores cada una en su bastidor y simplemente quitar y poner las patas en quitar y poner las patas de verdad son segundos no se tarda no se tarda nada yo bueno por daros una idea que que a mí me viene bien a lo mejor otra se otra persona se apaña de otra manera pero yo a mí así yo me apaño fenomenal y bueno pues vamos a por lo siguiente bueno lo siguiente como siempre ya sabéis que es lo recibo aquí en esta bolsita y es esto con la cajita entonces vamos a ver vamos a empezar por la cajita a ver dejamos un momentito ya está vamos a empezar por aquí esto lo voy a retirar y vamos a ver que viene aquí bueno pues aquí unas cositas súper chulas bueno vamos a ver lo voy a echar para acá y lo primero que bueno me mandan esto de para enseñaros que es de os voy a echar un poquito así para adelante pues que yo creo que es que son los nuevos colores que va a sacar Svaygar va a sacar en Aida estos azules son todos tonalidades azules y colores tierra en Lugana Murano estos dos que uno parece como vintage el marroncito que más luego esto supongo que será Lugana 25 Aida y en Lino van a sacar todos esos colores son azules azules marinos azules royales bueno ya sabéis yo lo azul que me vuelve loca y otro accesorio que me cogí es esta pedazo de tijera la verdad es que mirad que yo soy un amante de las de las tijeras pero pero no tenía ninguna ninguna en color negro esta es más grande de lo habitual para los bordados no sé si esta era de 14 una cosa así lo pondrá por algún sitio no lo pone pero vamos que es de las grandecitas mirad veis y es chulísima chulísima me encanta y la verdad que pesa lo suyo a ver si tengo yo por aquí un trocito aquí hay un trocito de tela a ver aquí hay un trocito mirad aquí tengo yo un recorte guau que bien corta y a la punta mirad mirad que bien corta me encanta esta más bien sería una una tijera de que no me veis a ver es que como me he descentrado un poco para enseñaros el el bastidor pues estoy en otro estoy yo también descentrada esta tijera la verdad que es una tijera más bien para bordados sería más bien bueno pues para 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 costura para cortar un poquito un trocito unos trocitos de tela para no tanto para el bordado que también nos sirve pero sería más bien para lo otro así es que creo que la voy a quedar para la costura ya veremos a ver me lo tengo que pensar si no es para la costura es para el bordado ya sabéis que como yo tengo 50.000 proyectos empezados más otros tanto que quiero empezar me hacen falta tijera la verdad bueno pues vamos a empezar con una novedad que bueno súper súper novedad que se acerca ahora a esa época es una temática que a mí me encanta y de que os estoy hablando de esta casa de Halloween el año pasado Letty también sacó otra casa de Halloween súper bonita que también me la me la cogí no la he empezado no he tenido la oportunidad de empezarla pero ya sabéis que yo en cuanto se me cruce tal la empiezo pero bueno ya sabéis que esta temática de Halloween las casas y todo lo demás es que no puedo evitarlo y bueno la verdad que esta me pareció súper súper original yo a esta la llamo la casa de los fantasmitas porque si os dais cuenta es una casa que es bueno pues es como yo me imagino que es una casa que está toda 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 habitada por estos simpáticos fantasmitas que bueno pues que están decorando toda su casa para bueno pues para la época que se avecina que es Halloween no tiene una casa pequeña desde luego tiene una señora casa súper bonita y bueno el mira si es que es súper gracioso el esqueleto está ayudando a los fantasmitas porque claro es que es una casa tan grande que bueno yo creo que hasta que comparten casa porque aquí hay uno que está decorando aquí este arbolito como es otoño pues no tiene este árbol no tiene hojas porque será de hoja caduca y por eso no tiene no tiene hojas aquí está este otro esqueleto que está colocando aquí bueno pues pues velas y calabazas donde hay más otro aquí este está súper gracioso aquí está en el tejado que está agarrando a este fantasmita dirá voy a agarrarlo no vaya a ser que se caiga y se haga daño y como no en halloween no puede faltar el gato negro aquí hay uno y aquí tenemos otro y luego pues los murciélagos purulando por toda esta escena con esa luz con esta luna llena que da esta luminosidad a toda esta escena me encanta me encanta es que es muy original es súper original bueno vamos a los datos técnicos los datos técnicos es que se va a bordar todo a cruz completa dos hebras y hay punto lineal a una hebra y a dos la tela que utiliza es una tela aida es Vigar 16 premarcada y los hilos son anchos tiene 50 colores y tiene un nivel de 4 sobre 5 y mide 44 por 33 pues este proyecto en el bastidor que os he enseñado antes de 56 por 40 creo que cogería perfecto y bueno pues mirar se llama Decorating the Haunted House y bueno pondrá aquí que esto será de este año lo pone por el ay sí mira 2022 bueno pues vamos a ver los colores que los colores son una maravilla hay muchos azules así es que imaginaros para mí a ver que lo vamos a sacar todo luego eso sí estos kits una vez que los sacas del precinto de lo bien preparados que vienen no sabéis lo complicado que es volver a ponerlo como venía para poder para poder guardarlo para que cuando quiera empezarlo bueno pues esté todo en su sitio y todo bien colocado esta es la foto de la que hemos estado hablando antes mirad esta es la edad 16 madre mía es un señor proyecto esta es la edad 16 color crema y premarcada que bueno el premarcado yo lo que hago es que luego lo pongo con frisión porque aquí el premarcado ocupa un cuadrito entero y yo me lío un poco pero así todo pues ayuda muchísimo porque yo me evito el contar ya está la rayita pues simplemente es pasarle pasarle el frisión luego vamos a ver cuántos aquí viene esto un poquito aquí la la doblada a ver cuántos folios trae esto vamos a ver dejadme un momento página 1 página 2 mirad claro ya decía yo viene como más pequeño de lo normal mirad el gráfico viene doble por un lado este que es un poquito se ve muy bien pero están más pequeños que aquí no hay punto lineal y por otro lado más grande como yo estoy acostumbrada a los gráficos de Leti y de Lucas con ya con su punto lineal mirad para que veáis la diferencia ¿veis? como se nota yo lo haré con este con el grande además estos estos gráficos de Leti y de Lucas a mí me gustan muchísimo se tachan súper bien y se ven súper súper fenomenal y luego aquí está la la leyenda que bueno pues nos pone pues nada el color la primera columna es el color del hilo la segunda el símbolo la tercera pues lo que hay que bordar si son cruces completas si son medias cruces la cuarta el punto lineal nos pone el número de anchor el número de cruces que hay que bordar con cada uno de los colores y el nombre del color me gusta mucho que ponga el color de el número del color de anchor no porque nos vaya a hacer falta porque falta no nos va a hacer porque esta casa tanto esta como Lucas ponen un 30% más de hilo del que se pueda llegar a utilizar para bordar el proyecto entero pero me gusta porque si sobra pues tener una referencia del color para poder utilizarlos en otros proyectos futuros y ahora vamos a los colores bueno nos viene el sobrecito como siempre este sobrecito trae una aguja de bordar de punta roma una aguja para el punto lineal y un enhebrador y ambas son del número 26 madre mía a mi vecino madre mía a mi vecino a ver si para allá bueno mirad qué colores tan bonitos verdes y aquí vienen los azules mira qué azul royal qué chulo me encanta más verdes más azules y bueno pues de negro de negro nos trae dos mirad el grosor que viene del hilo a ver esto es del que más esta tablilla es de la que más color se va a bordar y luego mirad este así como dorado si es que trae unos colores unos marrones azules tonos mostaza grisáceos grisáceos verdes aguas tan bonitos de verdad que son preciosos me encantan y bueno pues aquí ya pues trae menos cantidad pues porque con estos colores pues hay que hay que bordar menos cantidad de cruces mira trae blanco bueno para nuestros amigos los fantasmitas para esa luna marrones para para la fachada de de la casa y estos poquitos bueno pues porque con estos colores pues se bordarán unos pequeños detallitos a lo largo del proyecto y os lo pongo aquí así para que podáis ver bien los colores que trae esta casa tan bonita voy a recoger y ahora mismo vuelvo bueno pues ya estoy aquí con el siguiente el siguiente es una temática completamente por decirlo así casi opuesta a al anterior de Halloween y pero también hace referencia a una fecha que tampoco queda mucho para que llegue mirad en esta ocasión es de cajita y le damos la vuelta y mirad que estampa navideña tan súper preciosa sí que es verdad que han sacado otro que bueno yo por lo que estoy viendo esta marca todos los años suele sacar varios de de navidad y entre ellos entre esa variedad de de navidad suele sacar interiores navideños y también ha sacado un interior navideño que es una monada una monería la verdad que es precioso pero es que este bueno podría decir que ese interior navideño es el salón de esta casita sí pero es que este que es que no le falta ni un solo detalle como me gusta en cuanto lo vi guau me encantó es que me encantó mirad está aquí nuestro papá noel con con los renos ya va cargado de ya está cargado con su bolso y y sus regalos y ha parado aquí en esta casa a hacer un pequeño descanso y se ha encontrado aquí pues con este muñeco de nieve tan súper bien hecho y me hace mucha gracia porque mirad a ver si lo podéis ver el papá noel está ahí con una gafa y está quiero suponer que quizás sea un regalo no sé si es un regalo puede ser una carta que bueno pues le estaba diciendo algo ahí al muñeco de nieve y el muñeco de nieve mira papá noel como diciendo sí sí que te estoy entendiendo perfectamente que sí que sí que dejes aquí todos estos regalos porque son para esta casa luego tenemos aquí a este vosotras que pensáis que es perro o es gato la verdad es que no se le ven los bigotes puede ser perro no sé bueno a este yo lo vamos a llamar perro gato porque es que no 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 se define muy bien yo diría que es un perro pues también que está vigilante de todo lo que están hablando tanto papá noel como el muñeco de nieve y tenemos aquí también a estos pajaritos también expectantes de toda esta situación y bueno pues supongo que papá noel una vez que haya hecho una pequeña parada aquí en esta casa continuará su viaje y se irá a esta casita que está aquí al fondo pero es que esta casa es tan bonita me encanta más la tienen súper bien decorada la farola la puerta de casa y esos tonos rojos que destacan tanto sobre sobre la escena yo creo que es lo que más me llama la atención bueno vamos a ahora vamos a lo técnico se borda todo a dos hebras uy a dos hebras cruces a dos hebras media cruz a dos hebras punto lineal a una hebra y a dos trae aida Sveigar 16 en blanco los hilos son de la casa Lucas trae 66 colores madre mía de mi vida un nivel 5 de 5 y mide 48 por 32 también este también es de los grandecitos y bueno pues el diseñador es Mcnail Richard Mcnail y es del veis ahí 2022 vamos a abrirlo porque estos que vienen así en canjita que son como una serie gold vienen precintados y vamos a ver cómo viene por dentro vamos a ver vamos a ver la tela blanco blanco puro blanco blanco también bien grande ya sabéis que esta casa le da mucho mucho margen a sus proyectos por eso me gusta tanto porque le da margen en la tela y nos dan también margen en los hilos ¿cómo viene el gráfico? bueno pues mirad el gráfico aquí viene un croquis son 8 páginas así es que nos va a decir en qué posición está cada página mirad por ejemplo vamos a ver ahí en una esquinita pone página 8 bueno pues esta página que es la 8 corresponde a esta zona que sería esta de aquí ¿veis? esa de aquí correspondería a la página 8 y bueno pues ya sabéis estos gráficos son una maravilla una maravilla una maravilla es que me encanta de verdad es que esta marca es una de mis preferidas porque los gráficos que se ven fenomenal y esta es la leyenda que es muy parecida a la de a la de Lety nada más que cambian la numeración como no es de 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 que es de Lucas pues bueno pone su color de de Lucas pero bueno sabéis que existen unas tablas de conversión así es que tampoco habría habría problema y en esto no me voy a parar mucho más porque es explicar lo mismo que en el que es anterior y vamos a ver los colores bueno también nos viene el sobrecito con la aguja de bordar la aguja para el punto lineal y el enhebrador y bueno las tonalidades de de este kit madre mía voy a esperar a ver si se para esto un poco bueno parece que ha parado un poquito las como decía las tonalidades de este de este proyecto pues como podéis ver no tienen absolutamente nada 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 que ver con el anterior aquí hay mucho azul clarito bueno hay verdes marrones para la fachada de de eso de de la casa pero pues eso las tonalidades son pues muy diferentes ay pues esta yo creo que estaba en el anterior o parecido aquí tenemos los colores rojizos que hacen destacar tanto mirad en este proyecto la verdad que parecía que no traía tanto color pero pero sí estos estas tablillas principalmente es para el fondo pero luego mirad mirad qué cantidad y qué variedad de de colorido tiene este proyecto navideño que se presuponía que bueno pues que iban a ser todos colores así muy pasteles salvo los rojizos esos que destacan tanto pero resulta ser que mirad hasta yo hasta yo estoy sorprendida bueno aquí hay de estos hay nada casi nada porque habrá que bordar muy muy poquitas cruces pero bueno para darle justo ese toquecito que que hace que quede tan tan espectacular y porque seguro que queda súper precioso ya viendo la foto de portada y las fotos de portada nunca hacen justicia una vez bordado pues imaginaros y aquí tenéis este abanico de colores y vamos a por el último recojo y vuelvo bueno el último me venía en este en este sobrecito y bueno pues como os he dicho al principio del vídeo también es novedad y bueno este tiene unos colores este sí que es verdad que yo creo que no está relacionado así con ninguna época así del año pero sí que para mí tiene para mí tiene como muchos recuerdos y de qué kit os estoy hablando de este kit de de la granja es una granja muy 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 americana pero lo que es en sí bueno pues todo esto de la granja que haya vacas caballos que haya cerdos gallinas ovejas que haya aquí una niña con un con un perrito un niño yo voy a supongo voy a presuponer que este es el abuelo de estos niños porque ya sabéis que yo con mis abuelos pasé muchas temporadas muy largas en en el campo y bueno y el tractor madre mía total no monté yo veces en el tractor con mi abuelo me encantaba me encantaba montar en el tractor y me encantaba ir a buscar los huevos de las gallinas bueno todo lo que es relacionado con la granja me trae muchos recuerdos de mi infancia entonces cuando la vi no pude es que no me pude resistir no me pude resistir estos globos les da un colorido bueno aparte de que trae un colorido lo que es en sí todo el conjunto súper espectacular pero estos globos me parecen súper graciosos bueno aunque este lo podrían haber puesto menos americano pero bueno es lo que es lo que hay y me hace mucha gracia porque aquí es como si utilizaran el medio de transporte pues el medio de transporte para transportar por ejemplo esta vaca que se ha puesto yo creo que es que esta vaca va al veterinario entonces se la mandan al veterinario montada en el globo porque es más fácil yo creo que sí y bueno mirad aquí en esa cestita va un cerdito que también lo mandan al veterinario en este medio de transporte bueno este granjero es súper original no me digáis que no los vigilan desde ahí y luego ya cuando llegan al veterinario una llamadita que están ahí y cuando los ha mirado el veterinario de vuelta con el globo o sea que me parece graciosísimo es que mira es que no le falta detalle no le falta detalle bueno los datos técnicos cruces completas a dos hebras punto lineal a una y a dos hebras y este trae nudo francés que los otros dos anteriores no lo traían ahí da 16 en blanca y los anchores lety trabaja con hilos anchor 63 colores madre mía más que la anterior un nivel 4 de 5 y este mide 40 por 26 yo creo que este es el más pequeño de los tres y este es también es 2022 porque es nuevo nuevo y pone arte artilcensing.com supongo que será el la empresa diseñadora y se llama UpUp and Away me encanta vamos a abrirlo vamos a ver vamos a ver Vamos a poner aquí esta portada y bueno, pues aparece el sobrecito como en los otros dos anteriores, la tela, que sería así, alargada. Se ve fenomenal, en blanco, ya sabéis, es vaigar. Vamos a ver el gráfico, que bueno, pues como el anterior, nos trae, mirad, gráfico con punto lineal, con símbolo en grande y gráfico sin punto lineal con el símbolo más pequeño, pero a pesar de ser pequeño, se ve fenomenal. Y la leyenda, bueno, mirad, esto es curiosísimo porque esto es para que nos hagamos una idea del punto lineal que trae el proyecto, que este, la verdad es que no traje poco. Y bueno, pues la leyenda exactamente igual que lo anterior y pues eso, me encanta que nos pongan el número de anchor al que pertenece cada color. Pues bueno, porque siempre sobran, por lo menos a mí siempre me sobra, a mi marido también, ya os he dicho, que ponen mucho, ponen un 30% más de lo que se suele necesitar para hacer el bordado completo. Y bueno, pues son hilos que son luego que se pueden aprovechar para otros proyectos. Y vamos a los colores, que los colores son, que bonitos, que bonitos, que bonitos, son súper bonitos, súper alegres. Mirad, mirad, que azules, verdes, rojos, bueno, esos están ahí un poquito más claritos. El negro, el negro no puede fallar. Y bueno, pues sí, unos colores muy de granja. ¿Veis? Más colores amarillos, trae mucho verde, lógico y normal, vinos burdeos, también traen muchos colores así estilo country. Bueno, pues que define mucho el country, define mucho pues todo lo de los de la granja. Y mirad, aquí ya va con menos color, pero si os estáis fijando, es que trae todo. Amarillos, malvas, azules, verdes, grises, marrones, mostazas, bueno, qué bonito. Naranjas también trae. ¿Veis? Mirad, que me encanta. ¿Qué colores más bonitos? Mirad, ese rosa. Me encanta. Es que trae un colorido tan bonito este proyecto. Bueno, los tres que os he enseñado, la verdad. Y con esta cartita de colores tan preciosa, me despido. Deciros que todo lo que habéis visto en el vídeo, os dejo los enlaces en la cajita de información. Para que, bueno, pues por si os ha gustado alguno de ellos directamente, vayáis al enlace. Y si no, echarle un vistacito a la página, que han traído un montón de cosas. Siempre están incorporando cositas nuevas. Que si os ha gustado el vídeo, le deis un dedito para arriba. Que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Que es lo más importante de esta vida. Ser feliz. Un besito y hasta la próxima. Chao.